Amigos, aquí andamos en un video más, aquí está la Kela. Así le hicimos de cariño a mi mamá. Ahí está mi mamá envolviendo los amales. Ahí está el recado. Ah, bien, aquí está la cama. Ahí está la masa, ahí están las hojas. Las hojas bien lavaditas. Ahí está la Brenda lavando más hojas. ¿Ah? ¿De cuál? No, cuando venga para acá. Como le falta bastante. Y faltan los pañales también, como ahí hasta lavan solo las hojas, no los pañales. Ah, pues sí, hay que lavar las hojas porque las hojas están aquí. Sí. Ahí se cayó mi cuchara adentro. ¿Mi cuchara? Mi cuchara, mi cuchara, ahí soy yo. Eso no, eso era para mí, para envolver yo. Mira. Pero como empecé a grabar, no, no lo iba a hacer. La Brenda, la Brenda. ¡Brenda! Puede ser tamales, puede envolver. Venía a enseñarle a tu suegra, dice. Ahí está mi papá. Ahí está mi papá también. Mi papá ya vino a probar unos tamales, dice. ¿Quién le hizo la hija, dice? Sí. No, porque como vendió en la mañana cuando echamos bastimentos a los patos no fuimos a dormir. Y Cabal nos dijimos, solo una hora nos vamos a dormir. Cuando nosotros vimos ya nos levantamos como las 6 y 40. Sí, 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 sí. Como me dijeron que no, 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 no. Y esperando estoy yo. Ya está bien dormiendo. Como nosotros habíamos dicho que una hora vamos a dormir, pero como... Se pasó. Ajá, nos pasamos. Pero, pero como ya teníamos hecho listo, todavía, mira, de ahí solo, solo licuamos el, lo que, los ingredientes y las, las verduras y se hizo el recao. Y de ahí ahorita solo la masa, pero ahorita ya estamos envolviendo ya. Esta es la, la, la carne. Mi mamá tiene una derecha. Mami, mejor haga de pato, de pato eso. Sí, porque a mí no me gusta el de coche. No hay de coche, mi amor. Es cierto. Solo de, 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 de pollo. Así se llama mi costumbre. A mí me han enseñado a mi suegra. ¿Su suegra? Mi suegra. Mi abuela. Me han enseñado. No, su mamá suyo. Yo creo que es. Mi mamá, mira, hace sus tamalitos, ¿ves que hace sus tamales? Mi mamá más pobre que saber, antes. Pero. Era el tiempo de antes. Gracias a Dios que me dejó, luchaba mi vida, mi vida, mi ser. Mi, mi abuela es la, el, el, este. Yo, yo creo que los que son más travesos de aquí son la familia de mi papá. Ah, sí. La familia. Sí, porque a mí la que me enseñó a, a tortear fue mi abuela. La, Nan. Nan, Nan. Yo, yo soy siempre, 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 a mi papá. Antes, antes, cuando éramos, estamos aquí más que todos. Hola, Sebastián, a tu hermana cuando estudiaba antes. Nosotros vamos a ir todo el día a verse allá. Ah, ahorita todas las maestras son huevonas. Pero ya había feria antes. Ajá. Ahí viene la suegra. Ahí anda la Brenda ya. La Brenda va a enseñar a su suegra cómo hacer todo. Ah, sí, eso no. Mastat, dice mi mamá. Ya no va a venir. Mastat. Y en la escuela se quedó. ¿Quién? Mi chica no va a levantar. Ah. No, espérate, vamos a comprar. Mi mamá tiene bastante. ¿Cómo usaba el chico? Ah, ya están en el chico. Es que las hojas son chicas. Sí, hombre. Estos amados salen así porque... Son muy pequeñas. Son grandes. Viera ir a comprar hasta allá con el señor que está en el cementerio, Brenda. Hasta allá con el señor que fuimos a traer... Ajá. A traer hojas. A ver si tiene grandes. Me viera bien. No como nosotros. Yo ahorita me recordé. Son pequeñitas. Son pequeñitas. Unzelos tamaluás. Yo le digo a mi mamá que he hecho las carnes grandes. Pero como no. Sí, una lejos. Me he hecho un pollo entero. ¿Cuántas? mami para diciembre también hacemos tamal ay no pero yo siento que más cuesta hacer tamal que otra cosa es más costoso porque cocer recado la masa maten el culo ya la viejez no de verdad entre más edad uno se avanza menos el trabajo pero en día entre las tres estuvieron con la jessica con conmigo y yo nosotras tres hasta ayer dejaron solo quitaron las tripas los jueguitos y yo le digo a mi mamá que ya me cuesta hacer es de la masa porque no le entiendo porque a veces mi mamá dice que salió quemado y yo no le hago como es el que más de la masa y cuando es así no se puede ser tan mal ya no está muy chiquita las hojas yo le digo a mi mamá que hubiera comprado allá en la aldea a ver si no venden en la aldea ya no tenes en tu casa ya no tenes en tu casa ahorita poco ya hace tiempo de bonas me dejan morir mis hojas ahhh ya no hubo agua baja es como la sequedad cuando cuando no hay lluvia el agua se va del poste tiene que se secó por uno de su casa es bueno es bueno la sequedad azules es bueno la sequedad azules es bueno porque dice ciudad porque dice azules los taqueritos azules Pero hoy los dicen taquis Bueno pues ahí está la Brenda Envolviendo los tamales Mami enséñale a la Brenda A componer la hoja Así va a ser Te voy a enseñar como se duerma Brenda Te voy a enseñar como se duerma Ella enséñale a la Brenda Porque ella no puede mucho Así que puede ser uno Yo no podía Pero fui a aprender Pero ya puedo ya Lo que puedo es que muy chiquitas las hojas Pero bueno aquí estamos haciendo este video Espero que les guste Ahí está la Brenda y mi mamá Ahí está mi hermana Pero ella no quiere que se enfoque Porque la van a ojear Van a ojear a mi hermana No porque si vos te ibas a mayo También se va a quedar llorando No porque ella tiene que estar aquí Ah sí Bueno Y sin irla Hasta en el cielo La Brenda Ahí vas a aprender poco a poco con mi mamá Si te vas a juntar con macho Porque así era mi cuñada Ella no podía lavar Hasta que mi mamá la enseñó Si La Brenda no sabe lavar De macho Con mi chiquita Solo con mis dos Ay no Los chiquados Tal vez no era lo que está diciendo No soy yo La visten bien ahí Si no dice nada La Brenda Se está haciendo Los tamales a mayo Vamos a apartar Los tamales de la Brenda Está temblando La muchacha Mami en dos hojas Pues no se puede hacer Pero no podemos ir a ver a la aldea Pero a ver si Si porque salieron muy pequeñas las hojas Ay Dios A mi viejito No le gusta Los tamales de chiquito No lo gusta No A él le gusta A él le gusta Los tamales de grande Y la carne Porque la carne Es grande A mi mamá Si le gustan chiquitos No le gustan A mi también A mi también me gustan Los chiquitos Y peor cuando es la masa Es durita Bien rico Ya bien así Yo no la masa Medio 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 aguada pues Si bien rico Con francés Bueno entonces Vamos a despedir Este video Espero que les gusten Feliz día Feliz día de las patrias A todo el mundo Así somos Así somos los chapines Aquí ya se hacen los tamales Hagan lo que les guste A celebrar Nuestra patria Y no están Indígenas O destinos Es cierto Gracias Quien no está viendo Este video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video